Los últimos atentados yihadistas han marcado el homenaje que por sexto año consecutivo el Congreso ha rendido a las víctimas del terrorismo. Al acto han acudido los principales responsables políticos encabezados por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En él, María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ha transmitido su condena a los atentados y ha reivindicado la necesidad del compromiso nacional e internacional contra la amenaza yihadista. Ante el terrorismo debemos estar unidos. Por ello, hoy una vez más, quiero poner en valor el pacto de Estado alcanzado el pasado mes de febrero entre el gobierno y el Partido Socialista para luchar de manera más eficaz contra el terrorismo de corte yihadista. Sin duda, este es el camino a seguir. Unidad y consenso. El homenaje se ha celebrado un día después de los atentados que se cobraron la vida de 56 personas en Francia, Túnez y Kuwait, entre los asistentes del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha explicado la manera de proceder después de que en España se haya elevado la alerta a nivel alto ante la posibilidad de que ocurra un atentado. El plan de prevención y protección antiterrorista prevé que cuando se activa una alerta como la que activamos ayer, alerta 4 en una escala de 1 a 5, que significa riesgo alto de atentado terrorista, se efectuó una evaluación periódica. Y la previsión nuestra es que en un plazo de 8 o 10 días, si no sucede nada extraordinario, en todo caso, se efectuó una reevaluación de ese nivel de activación de alerta a los efectos de si procede mantenerla o procede reconsiderarla. El acto ha concluido con un minuto de silencio y el apretón de manos de los dos protagonistas del pacto antiterrorista firmado el pasado mes de febrero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.